Buenos días amigos y amigas de Youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro canal de agricultura, medio ambiente y entretenimiento. Hoy estamos aquí en un campo que es de segunda mano, ya eran cítricos y hay que arrancarlos, todo de cuajo, lo punchonaremos, lo haremos lo que sea, que pegaremos fuego también, porque aquí esto hay que hacerlo así, porque hay muchísimas esparragueras, plantas que son muy duras, entonces hay que quemarlo todo, eso se tiene que quemar todo, luego se punchoneará. Esta finca es bastante buena porque no tiene piedras muy gordas, no tiene tampoco caliza, es tierra gravosenca, muy fresca, y pues mira, aquí ha ido a arrancar la máquina, ha venido aquí a arrancar la máquina y a mí me han avisado ahora, lleva un día y medio arrancando y sin avisarme, y ahora vengo aquí, hay que tener lo que hay que tener, esto ha tocado, el peine ese, el peine no, la salida de agua, es igual, roto. El otro día vinimos aquí a sacar mangueras, se quedó aquí un rodal sin sacar mangueras, y como no hemos venido antes, las mangueras mezcladas, toda la faena como los puercos, ya veremos a ver qué nos cuenta el maquinista. No me ha avisado nadie, que venías aquí, aquella parte están las mangueras sacadas, y todo aquí quedaba las mangueras, pues ahora las vas a amontonar todas las mangueras. Aquella parte no tiene mangueras. Aquella parte no tiene mangueras, listo, lo miras saco ya, y luego también te estás cargando los finales, la salida. Pero se tendría que haber respetado la salida. Bueno, a Vito le he llamado yo, y dice, si está arrancando, y es que no me habéis avisado. Bueno, pues ahora, las mangueras mezcladas entre la leña. Las salidas, la mitad, estarán para reparar, vamos a ver todas, a todos. Porque no tienes la salida y salen todos. Tengo que buscar, tengo que buscar, aquí aún no se ven, pero cuando estaban cortados, tienen que limpiarlo todo para encontrar el árbol. Nada, la faena, la faena mal hecha siempre. Ahora aquí, ahora vamos a dejar de grabar, y vamos a sacar las mangueras. Hola, mándale un saludo, manda un saludo. ¿Qué hacemos con él? ¿Qué hacemos con él? ¿Qué hacemos con él? No me cuelgues en internet. Es que no tiene cobertura. No tiene cobertura. Pero no las vas a poder sacar las mangas. Ya que ya se han sacado. Claro que se puede sacar. ¿Están cortadas? Iván, déjate de grabar. Vamos a sacar, va. Vale, va. Son las mangueras. El otro ya se quedó aquí el tajo. Ahí quedó en sacarlas. Para que la máquina no la coja. Porque luego, para pegarle fuego, las mangueras habrá que ver cómo no se pega afuera. Mira, vá, date prisa. Déjate de grabar ya y vamos a sacarlas corriendo. Vamos, venga. Aquí estamos. Enrollando la manguera antes de que venga la máquina, mira que si no nos pilla el toro. Mira que la máquina ha venido a avisarnos. Vaya. Un poco de cabeza. Ay, que aguantar a uno y a otro. Es lo que hay. Estas como no valen, pues da igual cómo las enrolles. Fuarda giro como se dice la máquina duele. Johnny, torna el人 tollé. Cuートeno dera peces y cuando ya rompe una vez fuera. Si fuera normal. Una Christa le da una total cafeada lluviera. Fuera antes de que quede muy dólar. Enbaitarlo con larawnas. Buenas noches. a ver esta manguera aunque parece que es buena un gotero integrado bueno pero es que por la parte de dentro del gotero que está en el interior es de plástico como piensan tanto los ingenieros pensaron que por dentro no se degrada pero el sol entra por ese agujero y degrada el gotero y el otro día pusimos en una finca y había algún gotero que tiraba chorro de agua así que estaban todas al ecoparque este gotero parece ser que también con el sol se degrada porque he visto ya en mangueras que pusimos a otro día salir chorro de agua por el agujero que sale el agua ah 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 ¡Gracias! Esta piedra hay que quitarla y luego se quitan Otro día más, otro campo más otros problemas diferentes Este campo más piedra no le cabe Mira que piedra que tengo en los pies Aquí como se plantaba encima de la piedra, nos creíamos que esto era lo que nos decían Un naranjo se planta encima de una piedra y con el goteo es como el cultivo hidropónico no es cierto un árbol que tenga buena tierra hace diez cajas y un árbol que está plantado en piedra, te hace menos de la mitad, así que la tierra tiene que estar buena en todos los lados Este campo era el anhelante el carrizo no podemos volver con el carrizo porque tenemos problemas de de temátodos y ahora vamos a quitar la parte más alta para dejarlo un poco mejor mirarlo un poco con la máquina con la giratoria y estas piedras más grandes tiran la parte más grande tenemos un agujero ahí abajo y así miraremos bajaremos un poco la parte más alta y levantaremos un poco más la parte más baja iremos siempre igualando que es lo que voy a poner después si yo pongo aquí el C35 el C35 sí que es resistente a anemátodo el problema del C35 que es sensible a la cal activa en exceso ponemos forner número 5 forner número 5 no hay experiencia y no quiero ya fracasar que con los años que tengo ya el día que aprenda algo ya estaré en otro mundo así que yo tengo experiencia de un árbol nada más pero es que es impresionante y voy a aplicar esa experiencia y voy a poner aquí casi de 30 a 40 regadas ya os lo diré en los próximos días que es la combinación que voy a hacer pero va a ser como si fuera una experiencia pero es que he tenido de un árbol y siempre ha respondido ese árbol muy bien y va extremadamente bien y lo pondremos el patrón el que a mucha gente no le gusta que es el macrofila pero con madera intermedia de otra especie eso ya lo veremos en los próximos días esta es una zona muy cálida y yo necesito tener naranjas que tengan muy buena piel y que no se rajen y que no tengan historia y con el macrofila se consigue y tampoco sean sensibles los árboles al poniente porque el poniente ha venido para quedarse estamos ahora en el mes de enero y esta mañana en la zona más fría 2 grados sobre cero y en los próximos días marca por el día 25 grados o sea que esto es esto es una M como una catedral entonces nos tenemos que adaptar a lo que hay y como lo ves Iván Iván está en ladico de frío algo, algo, algo hace hoy alguna mañanica y se ve Iván se está preparando ahora para ir a correr a la carrera del Turia aquí de Pedralba el día 18 de febrero exacto si lo queréis ver mira Pedralba y lo veréis y allí me veréis en acción ha dicho que va a ganar todo se verá vale pues nada yo voy a decirle al maquinista lo que hay que hacer y nos vamos a otra parte aquí no hacemos nada pero nada vale va al lío vamos a ver ¡Gracias! 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 Esto de aquí, los naranjos los estamos arrancando sin cortar, porque el informativista es mejor y más rápido arrancarlo sin cortar. Como de la leña no nos dan nada, así que a nosotros lo vamos a hacer como masculina. Lo sacamos y cortar la leña, y luego el que quiera leña tiene que la coja, así que si alguien quiere leña, te viene aquí. Porque esto no se va a plantar este año, plantará el siguiente, que este año hay mucho tajo, y luego también te irás a comprar los planteles, y no hay plantas como tú quieres, del patrón que tú quieres, de la variedad que tú quieres, entonces estamos en febrero, y es un año bueno de naranja, y todo el mundo te irá a plantar como tú quieres el loco, así que es una planificación para el futuro. Esta tabla que está más baja, como es una tierra sedimentaria, que es mucho más buena de la parte de arriba, y aquí sí que podemos poner el C35, que lo colocaremos. Y luego también haremos algo especial, porque cuando llueve muchísimo el agua aquí va por todas las tablas. Entonces habrá que limpiar y batallar lo que es el barranco, y darle forma, y también muchas cosas más. Muchas, muchas, muchas cosas más. Porque en el barranco hay que poner piedra bien puesta, porque no, sino al final la finca acabará en el mar. Así que nada, os dejamos ya. Muchísimas gracias, y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!